¿Cómo fue su primer beso? ¿Camila? No sé si la regla dice que puedes incluir a alguien más del auto, pero tienes que hacer tú sola. ¿Y tú? No, yo solamente tengo que hacer las preguntas. No, ni madre. Imagínenselo, fue muy húmedo. No puedes describirlo. Esto es un playback super cabrón, checa. Ven sus ojos la ansiedad, me mantienen junto a mis ancestros. ¿Romancear en el coche o en la playa? ¿En la playa? ¿Romancear en el coche o en la playa? No sé, estoy en el coche. ¿En la playa? No sé si llevar a mi deita al coche o a la playa. Yo en el elevador. Así nos conocimos Beto y yo. Ahora sí quedó 13. Así fue, no miente. Mientras sueñen los demás, ella me risita y da retroche. La vida. No. Noventas o dos miles. Noventas. Hay que vivir el presente. Noventas. Es lo más noventa. ¿Ciudad o playa? Yo no importa, güey. Si quieres. ¿No contestaste? Que lo chingudo. ¿No contestaste? No. Pero no importa, güey. Me vale. ¿Ciudad o playa? ¿Ciudad o playa? ¿Montaña? No te puedes inventar las respuestas. ¿Por qué chingados, güey? Como tú, tienes una gestión. Vamos a animarnos a la paloma. ¿Por qué chingados? ¿Por qué chingados Tape? Se mirar. ¡Ay, mi paloma! ¡Degollada, degollada! ¡Qué cierto, güey! Mente tus manos, mete tus manos para que... Parece que las vamos a bajar, yo creo que chico. Esto solo lo va a entender quien va a la película, cosa que me hace muy feliz porque si no, nos vamos a quemar. ¿La náusea o chelas? La náusea, pero sin duda. De hecho, sáquense la náusea ahorita, chavos. Me encanta lo discreto que eres. ¿Por qué? Sáquense la náusea. ¿Quién sabe qué es? Sáquense la náusea, chavos. ¿Cómo fue? ¡Canta, Beto! ¡Hace el final! ¡Caminó a muerte! Creo que estamos terminados, hombre. ¡Hacemos terminado esta mierda! ¿Qué pasa, buenos días? Chau, das! ¡Gracias!